El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y tú nerviosamente te sonríes Sabiendo que detrás de mi saludo Te ahondas y después te me deslíes Yo sé que ni te busco Ni te sigo Que nada te mendigo Ni reclamo Comento Nada más con un amigo Esa es la mujer Que yo más amo Yo sé Que mi cariño recriminas Es claro Tú no entiendes esas cosas ¿Qué sabe del perfume y las espinas Quien nunca estuvo al lado de las rosas? Tú sabes que jamás suplico nada Y me sabes cautivo de tus huellas Que vivo en la región de tu mirada Y comparto contigo las estrellas Un día nos veremos nuevamente Y es lógico que bajes la cabeza Tendrás muchas arrugas en la frente Y el rostro entristecido y sin belleza Serás menos sensual en la cadera Tus ojos no tendrán aquel hechizo Y aún murmuraré Si me quisiera Tú solo pensarás Cuánto me quiso Tú solo pensarás